¡Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinat! Ahora nos satisface presentarle al primer invitado del día de hoy, a Omar Méndez Lluveres, quien es el director del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás Omar? Buenos días, realmente muy contento de estar con ustedes aquí en Matinat, realmente es un honor para mí estar con ustedes. Bienvenido Omar. Buenos días Omar. Omar cuéntanos un poco de... ¿Tú eres de la zona de Yehuate? Bueno, son de San Pedro Macorimio, mis abuelos. Ah, son de la zona de San Pedro. Sí. Omar cuéntanos, ¿cómo está fluyendo el tema de ITLA, que tiene unas carreras técnicas que requieren de mucha práctica presencial y que son más técnicas y con mucha especialidad en mecatrónica y ese tipo de tecnologías? Y el COVID. Muchas de las universidades del país han tenido sencillamente que adoptar la modalidad a distancia. ¿Ha sido posible en el ITLA y sobre todo en estas áreas tan técnicas que son tan manuales en el aprendizaje, ¿es posible ser a distancia? Sí, de hecho ya se están impartiendo las clases a distancia de manera virtual. Ok. Y vamos a continuar también de manera virtual para el C1, que es el cuatrimestre número uno del año 2021. Sí se puede, de hecho la virtualidad simplemente con el tema del COVID se aceleró o se afincó más. Pero ya venía de hace mucho tiempo a las grandes universidades del mundo. Y de hecho las universidades del mundo están orientadas a la virtualidad. Lo que pasa es que la República Dominicana está un poco más rezagada y con este tema obviamente hemos llegado ya a tener que desarrollar esa parte. Sí estamos dando la clase en la virtualidad 100%. Las materias, las carreras, tanto de permanente, que son los cursos cortos de 3, 5 meses, y la carrera técnica que son 2 años, técnico superior, estamos dando con simuladores inclusive. Nosotros adquirimos recientemente, lo publicamos en nuestra página web, 500 licencias con Cloud Labs, que es una de las más grandes, prestigiosas fábricas, vamos a llamar de simuladores interactivos. Nosotros tenemos Mecatrónica, que como tú señalas son maquinarias bastante ya pesadas, que no podemos transportar a lo que es la parte de las provincias. Y con estos simuladores recreamos lo que es estos cursos o estos laboratorios. Obviamente con las maquinarias que tenemos en nuestro instituto y otras maquinarias inclusive que no tenemos en nuestro instituto, las tenemos simuladas. O sea que el docente puede dar unas clases realmente como si estuviera en el laboratorio. Esas licencias inclusive están certificadas ya por nuestros profesores con Cloud Lab y vamos a seguir adquiriendo más licencias en otras áreas. Las que tenemos son para ciencias básicas, Mecatrónica, llámese electricidad, llámese también Mecatrónica, Inteligencia Artificial también. Para videojuegos también tenemos simuladores. Señor Román, ¿cuál es en este momento, por ejemplo, la demanda de la industria local, de la empresa local, con respecto a los técnicos de LITLA y la calidad? Bueno, la calidad por mucho tiempo es uno a uno. Nosotros tenemos el 89% de los egresados de LITLA que pueden y que han sido posicionados en la industria. O sea, el 89%. Hay otras carreras, derecho, atención, medicina, a veces colocarse en la industria o en el mercado le hace difícil. De hecho, salen a veces taxistas o tienen que hacer otro tipo de profesión, ¿verdad? Porque mercado así no lo amerita. Pero en LITLA no. En LITLA, aparte de la tecnología, que es el principal instituto del país y de la región también ahora mismo, pues el egresado sale con las calidades. Y un egresado también certificado, porque nosotros los egresados tienen que certificarse en un producto determinado, que es la casa matriz. Si es de Microsoft, tienen que tener una certificación de Microsoft. Si es de Oracle, tienen que tener una certificación de Oracle o de Cyber o de Cisco. Eso le da la competencia y la calidad también, tanto internamente en la industria, pero también fuera de la industria. Nosotros tenemos ya egresados que están en Google ahora mismo trabajando. Y eso da inclusive lo que es la calidad de la docencia en el LITLA. O sea, que es muy alta realmente. ¿Y ustedes tienen acuerdos con esas instituciones para la preparación de los estudiantes mexicanos? Los exámenes para las certificaciones de Microsoft las damos en el LITLA. Tienen que ir a LITLA a tomar las certificaciones. Tenemos muchos acuerdos inclusive con Microsoft, con Oracle, con todo el producto realmente de tecnología. Nosotros somos representantes. En el caso de ya la impartición de la docencia que se está haciendo virtual, dice, ahí está presencial una parte. 100%, correcto. ¿Cuál ha sido la aceptación de la población estudiantil, de los técnicos, por asunto de la pandemia? O sea, ¿se ha reducido bastante o se han ampliado más en el caso de la virtualidad? Mira, es una muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque se ha ampliado en lo que es el Instituto Tecnológico de las Américas. En otras universidades no. Se ha tenido una baja, se ha decrecido la matriculación en las universidades. Ahora en el LITLA ha aumentado. Mira, en 20 años que tiene fundado el LITLA solamente ha tenido 2.000 egresados. Y su matriculación son 3.356 al día de hoy. Se proyecta para el año 2021, enero, que vamos a llegar a 5.000 nuevos matriculados. ¿Para enero? Para enero con la virtualidad. ¿En tres meses? En tres meses, cuatro meses. Vamos a llegar a 5.000 a 6.000. Es la proyección que vamos a tener de matriculación. Hoy en día hay 1.500 en admisión. Perdón. 1.500 el día de hoy. Las admisiones terminan el 24 de noviembre y ya tenemos 1.500 al día de hoy. O sea, quiere decir que vamos a sobrepasar los 2.500 en admisión más 3.350. Obviamente vamos a superar fácilmente los 5.000. Ustedes tienen un... Supongo yo que tienen una ligera desventaja con respecto a cuando se da a la educación presencial, especialmente cuando se trata de tecnología, cuando se trata de mecánica, cuando se trata de cosas así. Y me asombra, por ejemplo, el número que usted da para el 2021 en comparación con los años anteriores y la cantidad de egresados. ¿Es que el tiempo se ha reducido para la preparación o qué se está haciendo? Porque no me parece nunca, nunca me ha parecido lo mismo la educación virtual, como dice usted, que en algunos casos se está haciendo, como la que tradicionalmente hacía el ITRA. Es correcto, es una combinación de dos, por ser honesto. Lo primero, nosotros tenemos otra visión diferente a lo que son la administración o las administraciones que han pasado por el ITRA en los años anteriores. Primero, nosotros estamos yendo más a las provincias, haciendo realmente un estudio de mercado para que las provincias que quieren estudiar tecnología, y así nosotros tenemos unas encuestas, nosotros, quiero decirnos para trabajar, que me entiendan, nosotros tiramos lo que fueron los puntos tecnológicos, no sé si ustedes lo escucharon en la prensa, eso fueron 2.500 becas que donamos o que entregamos a todo el territorio nacional, a 32 provincias. Y en la 32 provincias, 11.780 jóvenes quisieron aplicar para la beca, lamentablemente, por asuntos económicos, solamente pudimos tocar 2.500. ¿Qué pasó con ese nicho que quiso entrar al instituto vía una beca? Bueno, por un gran porcentaje también se ha estado inscribiendo y se ha estado admitiendo en lo que es un instituto. O sea, es un asunto de administración de gestión que hemos podido lograr para que la matriculación vaya subiendo y ir cerrando la brecha digital. El mismo hecho de que sea digital permite facilitar ese tema, porque, por ejemplo, el ITRA no tiene la misma facilidad que tiene la UAS, que tienen los centros regionales, en el caso del ITRA tienen que venir a Santo Domingo. Y la virtualidad te resuelve ese problema, porque tenemos estudiantes de Puerto Plata, de Dajabón, de La Romana. Y mi pregunta iba a eso, ¿cómo ha incrementado desde el punto de vista de la matriculación los estudiantes de las demás provincias del país? Muy bien, Barahona tiene admitido, porque ahora reconoce que ya el ITRA ha entrado, es para enero. Tiene 247, si la memoria no me falla, de admisión. Solo Barahona. Solamente Barahona. Ah, muy bien. Y creo que San Juan tiene menos, tiene como 78, y así sucesivamente. O sea, cada provincia tiene... O sea, que ha habido una diversificación en la matrícula desde el punto de vista territorial. Los egresados en las provincias, prácticamente el 85% es del Gran Santo Domingo, los egresados del ITRA. Y solamente un 15% del resto del país. Hoy en día anda por el 40% para el C1 del año 2021. En el caso de los matriculados, ¿cuál ha sido la tendencia hacia cuáles carreras técnicas? Si es marketing, si es en el caso que tiene que ver con la mecánica, ¿hacia dónde se ha dirigido en esta pandemia el interés de la población? Hay dos puntos, el que tú señalas de la demanda del estudiante y obviamente la demanda ya de la industria, que son ya dos demandas diferentes, ¿verdad? Que Geraldino me la preguntó también y no se la ha contestado. La primera que tú me dices de lo que estudia o lo que quiere el estudiante... Estudiar, estudiar. ...está software en primer lugar. Y realmente software siempre va a estar en primer lugar. Porque las demás carreras, los demás cursos también, de una u otra forma, directa o indirectamente, tienen que tener lenguaje de programación, que es el... Cuando tú compones el software. Por lo tanto, siempre el software va a tener más demanda. Porque todo gravita con lenguaje de programación. Y por eso siempre el mercado en la República Mexicana y en el mundo, entre todas las carreras, anda por el 60, 65% de la totalidad de las carreras y de los cursos técnicos en software. La otra que viene cogiendo mucho auge por la industria, conectándole también a Geraldino, es el ciberseguridad. El tema de hackers. Porque ustedes saben muy bien ahora que los bancos, el sistema financiero, inclusive también las instituciones, los canales de televisión, están sujetos a un ataque cibernético. Pues la industria, obviamente, está teniendo mucha demanda con el tema de esa ciberseguridad. ¿Cree usted, como director del ITRA, que estamos en una etapa en donde el estudio de oficios o de carreras técnicas poco a poco ha ido superando las profesionales a nivel de universidades por la necesidad que tiene el país de desarrollarse? ¿Y en qué medida podríamos llegar, podríamos decir, a superar esa etapa? Sí, yo estoy de acuerdo contigo y eso es lo que está dando la realidad, por muchas facetas, muchas razones. La primera es, propongo el mercado dominicano. Un estudio que tenemos en el ITRA, tenemos la gran matriculación desde un rango social muy, extrema pobreza, pobre muy pobre, de ingresos familiares desde cero hasta 20 mil pesos. Una familia que anda de cero a 20 mil pesos es pobre, porque una canasta familiar ronda por los 20 mil pesos, solamente la canasta familiar, una mala. Los 30 mil. Los 30 mil. Entonces, el segmento que tenemos es un segmento pobre. ¿Qué pasa con eso? Que eso quiere decir que la clase pobre, o de menos adquisición económica, quiere estudiar. Lo que hay que tener es las facilidades, las condiciones, las herramientas para que esas personas o esas jóvenes puedan estudiar. Y así vamos nosotros cerrando la brecha digital y también social. Mi pregunta va dirigida precisamente en ese sentido. El interés que tiene la población de querer estudiar, el interés del ITRA de ofrecerle... Carreras cortas. Pero tienen los recursos para eso en el presupuesto, cuánto se le... Ustedes dependen de Miner. Sí, Miner nos da una subvención. ¿Cuánto es el presupuesto de esa institución si se lo aumentaron ahora y si tienen recursos ahora en este momento para hacer frente a esos cursos que están dando? Tenemos recursos todavía para dar frente. Tenemos ya muchas metodologías nuevas que van a ser autosuficientes a la institución. Hemos creado un Solution Factory para crear soluciones informáticas a la empresa privada y también al sector público que tienen deficiencias en los controles, que tienen deficiencias en su proceso, que no están automatizados y que son manuales. Y ahí con el Solution Factory nosotros vamos a tener ingresos, más liquidez y los estudiantes, las pasantías de sus laboratorios en obra van a ser en la industria. Un problema que tienen los jóvenes es que cuando salen ingresados o no tienen un currículo de una implementación tecnológica en una institución X. Y eso hace que el empresario no quiera contratarlo. Con esta situación, de esta manera, esta gestión, vamos a hacer que el estudiante tenga en su currículo vital una implementación que le permita presentar ya una experiencia laboral. ¿Verdad? Con esa laboratoria que estamos hablando y solucionando nosotros temas puntuales de la industria pública y privada. El ITRA ha tenido una característica histórica y es que es de las pocas instituciones del país que tienen más demanda que puestos a nivel de la matrícula. Posiblemente por eso ha podido mantener el nivel de calidad educativa. Esto me imagino que la virtualidad lo cambia, amplía las posibilidades de que se tengan más estudiantes. ¿Cómo esperan ustedes que en los próximos meses y en los próximos cuatrimestres crezca la matrícula del ITRA? Estamos cada cuatrimestre en un incremento de 2.000 estudiantes nuevos. Cada cuatrimestre. Nosotros tenemos 3 cuatrimestres en el año, son cuatrimestres, son 3. Y cada cuatrimestre, repito, 2.000, cuando la historia ha sido 3.350 en 20 años. O sea, un incremento demasiado grande. Y obviamente por el tema de la virtualidad. Podemos también señalar el apoyo que está dando el señor presidente de la República, que no ha financiado 2.500 becas, señores. 2.500 becas que se van a hacer cada seis meses. Quiere decir que se van a entregar 5.000 becas para el instituto cada año. Cuando tú lo multiplicas por cuatro, estamos hablando de 20.000 familias que van a tener acceso a una beca en el instituto para transformar su vida. Y obviamente, con instrucción del presidente de la República, que esas becas sean dirigidas a los pueblos distantes. Yo le puedo traer después un mapa, lo voy a hacer llegar, para que ustedes vean cómo fue la distribución de esas 2.500 becas. No se le dio a Gran Santo Domingo. Porque Gran Santo Domingo tiene otras condiciones y hemos querido que todo lo que es la línea y las provincias distantes puedan tener acceso a eso. ¿Pero qué proporción de la matrícula total quedaría becada entonces en esta propuesta? En esta propuesta van a quedar becada curso permanente, no matriculado primero. Porque queremos primero dar la herramienta básica o el curso básico para determinar cuáles estudiantes tienen el talento. Ah, o sea que la beca no es para una carrera completa. No, primero para el curso básico y luego vamos a seleccionar de esos que tuvieron la beca el rendimiento que tuvieron en la materia o en las carreras que damos técnicas para que puedan cursar una carrera. Sería interesante que usted le dijera a la población, al país, porque yo sé que hay muchos jóvenes que a esta altura han terminado su nivel bachillerato, que le interesaría saber cómo ingresar, por ejemplo, a LITRA, qué necesita para ingresar. Tiene que tener obviamente 16 años de edad, que es nuestra edad que tenemos 16 años. Tiene que tener bachiller, obviamente, para carrera, para cursos permanentes no. Pero para carrera técnica superior tiene que ser bachiller ya con 16 años, tiene que presentar cuarta de nacimiento, si no tiene cédula, obviamente tiene la cédula, presenta la cédula, su índice de nota académico, para también nosotros tenemos unos estándares de ingresos, tiene que presentar esto, y la admisión por la página web que es itla.edu.do, puede acceder y llenar su formulario y ya un servicio al cliente le va a estar contactando. Quiero señalar que por tema de la pandemia del COVID-19, el LITRA, la admisión no le está cobrando. No estamos cobrando la admisión y ha sido una parte fuerte para que también la matriculación suba. ¿Cuánto es la admisión normalmente? 500 pesos. ¿Y el resto? Bueno, depende de la carrera, auxila 5.000, 6.000, 4.000, 7.000, depende de la carrera. Y por ejemplo, ustedes reciben, vamos a suponer, reciben mil solicitudes. Ustedes hacen como hacen algunas universidades que hacen una evaluación para decir, bueno, este muchacho o esta muchacha realmente lo que debe estudiar es, qué sé yo, electrónica. Se hace eso. O electricidad. O no, a este le conviene estudiar informática. Correcto. Ese es el proceso de admisión. Se hace que el proceso de admisión, cuando tú obviamente llevas tu formulario para admisión, antes tú inclusive, anteriormente a pagar los 500 pesos, viene una evaluación. Cuando tú pasas la evaluación, entonces te demandamos más facturación. Lo que hemos eliminado solamente es la facturación de los 500 pesos. Pero sigue el proceso de la admisión, cuando digo proceso de admisión, es lo que usted señala, ese proceso para evaluar al estudiante, si tiene las competencias, ¿por qué estudiar informática pura? Cuando te damos tu pregunta, las universidades, quitarle el mérito a las universidades, que son obviamente, y nosotros somos realmente apasionados de las universidades, nosotros no regresamos de UTEZA, y tenemos un acuerdo con UTEZA de convalidación a dos años. Pero sin quitarle el mérito a las universidades, el curso técnico que te hace es ir cerrando la brecha de la pobreza. Porque las universidades, un estudiante que tiene poco poder adquisitivo, tiene que trabajar, tiene que estudiar, y ahí viene el tema de la excepción estudiantil en las universidades. Porque tiene que trabajar tanto que se cansan, o no tienen el dinero por situaciones, y entonces declinan la carrera. Y otra cosa que no tiene las calidades, es decir, las universidades a los dos años, o al tercer año, es que te entran en materia, en la carrera. Los dos primeros años son currículos básicos o de ciencias básicas. En la parte técnica, no. Los dos años es puro laboratorio. Quiere decir que un estudiante técnico, en un año, tiene más competencias y más destrezas técnicas que un ingeniero y que un licenciado que tiene dos o tres años. Entonces, eso te permite insertarte en la industria. ITLA está ubicado en Boca Chica. La Caleta. En La Caleta, Boca Chica. Ahí está la estructura. ¿Existe la posibilidad de ampliación de las estructuras regionales? Una en el sur, una en el Cibao. ¿Cuáles son las metas que tienen? Cuando pase el tema del COVID, del distanciamiento, ¿verdad? Ya la virtualidad se va a seguir, la virtualidad, porque eso llegó para quedarse, quiero decirlo. Pero, independientemente de eso, cuando tengamos ya la precisabilidad, vamos a tener esas tensiones. El señor presidente de la República nos instruyó de que el ITLA estuviera en 10 provincias. ¿En 10 provincias? En 10 provincias. No construidas, porque ha habido una confusión, sino extensión. Eso hemos hecho un acuerdo con la OIM, con Utesa, con Uteco, con la UAS, para que sus extensiones no las faciliten, y otras también, en extensiones más de otras instituciones, no las van a facilitar sus laboratorios. Y con el pensum, y con el docente nuestro del ITLA, vamos a dar clase en esa provincia. Y entonces, eso que dice Laura, va a hacer que aumente más la matrícula, porque no es... Lo que pasa con un joven de Puerto Plata, señores, la distancia a la caleta, el hospedaje, no hay forma que puedan ser estudiantes del ITLA. Por eso es la baja matriculación de esa institución. Con el tema de la virtualidad, por eso ha aumentado, y cuando se acabe la virtualidad, que va a seguir, pero que sea también presencial, con las extensiones, obviamente vamos a llenar ese vacío en las provincias que puedan, en Barahona, en Baní, en Azoa, en Cotuí, en Ceibo, tener una extensión de un politécnico, de una universidad, donde los docentes calificados, certificados en nuestro producto, puedan dar y practicar clase en esa provincia. ¿Se ha evaluado el nivel de calidad? Bueno, todavía quizás no es suficiente, pero ¿tienen pensado evaluar el nivel de calidad de la educación en la modalidad presencial y en la modalidad virtual? ¿Tienen algún tipo de metodología para poder comparar? Sí, y se está comparando, y realmente, mira, te puedo decir que en la parte nuestra, en los servicios de intuiciones, es bastante satisfactoria. ¿Por qué? Porque no tenemos simuladores, no tenemos laboratorios, muy pocas universidades, no quiero caer en ese tema. ¿Pero hay una metodología para compararlo? Sí, hay una metodología, de eso tenemos estadísticas, inclusive, de medición, inclusive, hasta del estudiante, de cómo ve, y esto lo mide. Tú mides los índices por carrera, por materia, en la virtualidad, y lo tomas también con los índices cuando esa materia, esa carrera, en la presenciabilidad. Y tú puedes hacer un comparativo, un dashboard, realmente, cómo está impactando la calidad de una visión virtual y una presencial. Eso se está midiendo, y lo importante de esa medición es que nos va a decir a nosotros por dónde tiene que ir la educación en la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias a Omar Méndez Lluveres, quien es el rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Y las transmisiones están abiertas para que los jóvenes puedan matricularse. ¿Hasta cuándo van a estar abiertas? 22 de noviembre. Hasta el 22 de noviembre. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí me saluda Amarino Ramírez. Amigo suyo. Amigo mío, hermano. Está aquí, un saludo. Muchísimas gracias. Ustedes amigos televidentes, no se vayan. Retornamos en breve, después de la pausa.